Desde hace unos días, dos nuevos personajes vigilan desde los pasillos el devenir del día a día de los alumnos del Instituto Damián Formen de Alcorixa. Es un cuadro que conmemora la muerte de William Shakespeare, por el 400 aniversario, que hemos hecho los alumnos de plástica de aquí del Instituto de Alcorixa con la técnica de cuerda seca, de cerámica cuerda seca. Uno ya está presentado, el otro es Miguel de Cervantes, y con estos dos murales de cerámica, los alumnos de cuarto de ESO han conmemorado el 400 aniversario de la muerte de ambos autores. Todos han colaborado en un tema transversal, además de varios departamentos, en un centro que es bilingüe. Bien, me ha parecido muy interesante. Yo no sé si luego esto se complementa a lo mejor con lengua y literatura, que también habéis estudiado. Bueno, también, así sabemos las fechas. Y también nos hemos tenido que informar un poco. El proyecto nació en la clase de plástica y ha sido desde el inicio un asunto de todos. El Instituto puso el dinero para coger material, leer las baldosas y todo, y nos pidió hacer un diseño, primero para probar la técnica, un diseño para nosotros, y luego hacer un diseño grande para hacer las dos piezas. Los dos diseños recogen lo básico para reconocer a los dos autores y su obra. Empezamos a hacer todos unos bocetos, y como es una técnica que no se puede hacer muchos detalles, pues decidí hacerlo así un poco más simplificado. Todos se han implicado, y también gente de fuera. Han contado con el imprescindible asesoramiento de la ceramista alcorizana Trini Españargas. Es muy interesante aprender a la vez que ellos. Yo no planteo que el profesor sea alguien que sabe y enseña, sino alguien que guía en un proceso de aprendizaje. En este caso, yo algo había trabajado de cuerda seca, pero muy poquito, y yo pensé que estaba bien buscar a Trini. Trini vino y estuvo una semana trabajando con nosotros sin ningún problema, encantada de la vida, da gusto, y fue la que realmente nos enseñó el desarrollo técnico que no sabíamos ninguno, ni ellos ni yo. A todos les ha gustado la experiencia, pero de momento, al menos el autor de los diseños, piensa guiar su futuro a otros estudios. El bachiller de sociales. Pero aún no sabes muy bien, gracias a dónde, ¿no? Políticas. Uy, uy, uy. Sí. Para eso no me hace falta imaginación, ¿eh? Bueno. Sí. 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 Sí.